¡Aleluya! vende el celular y compre un... ¡Amén! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria! 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 Esta biblia cuesta 4.500 pesos y los años chidos también, porque yo he dado mucho dinero por un celular y esto por mueble y por comedor y por de todo yo sé que a veces, por ejemplo, a mi no me gusta cambiar mi biblia aunque esté vieja yo quisiera regalar de nuevo porque no se encariñan con ella, pero... ¡Amén! Manténgala ahí, si se cansó de ella, compre otra, que está fea, pero la han desconsumido aún la biblia te va a ayudar a resistir a los espíritus que andan en las caras en ese punto anda con la biblia en la mano, que te doy de muchas cosas, ¿Amén? Santo es el Señor ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¡Amén! ¡Amén! Vamos a hablar de poesía en esta hermosa noche, dándelo cantar el capítulo 5, verso 2 ¡Gloria! 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 tiene, leemos las escrituras del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo era miña, pero mi corazón pelado, es la voz de mi amado que me llama, abro mi hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, como porque mis cabezas están llenas de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa, como me he de vestir, he lavado mis pies, como los he ensuciado, mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos golpearon mirla, y mis dedos mirla, que corrían sobre la manecilla del cerrojo, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, y había ya pasado, y tras su hablar, salió mi arma, lo busqué, y no lo ayer, lo llamé, y no respondió, me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardias de los muros, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si hayáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, amén. Santo es el Señor, aleluya, Padre, gracias, mi alma de amor, mi alma de bendición, el orazón es para ti, en esta noche quiero adorarte, quiero bendecirte, Dios, Padre, te levanto toda la gloria, toda la robación, en todo Dios mío, este escenario, que alcanza para ti, Dios mío, Padre, yo te pido que tu voluntad sea establecida, todo lo que te quito, eso necesita, Dios, para llegar acá, veniendo a mí, que sea establecido para la gloria de tu nombre, Dios mío, Padre, yo te pido que en esta hora, Dios mío, tu presencia sea el más que manifiesta, que te entregue, Dios mío, Padre, hermano, que en este lugar, activa tu suerte, activa tu mujer, activa tu pueblo, Dios mío, Padre, cada gente que tenga este lugar, activa, Dios mío, gente de guerra, gente de correnta de tu vida, Dios mío, Padre, que puedan moverse a los niveles de guerra, para que el nivel de la gloria, Padre, yo te pido que en esta hora, Dios, yo te amo, Padre, esta gente de pura, sabiendo que es el poder del Espíritu, Dios, en el derecho, necesitado, Dios mío, Padre, para la gloria, para la alta, de tu nombre, Dios, Padre, se ha movido que en este lugar, se ha movido que en este lugar, Dios mío, se teme, Padre, esta obra, de esta gloria, Dios mío, el poder, Padre, te pido mi agencia, que en este animal, Padre, en estas calles, para que te muevas con el poder, tu mujer, establece que por el Dios eterno, Padre, si hay gente que no puede adorar, vamos a hacernos con el Dios, Padre, que tú mandaste a este lugar, con tu pueblo, que tú es hombre, Padre, toque mi agencia, Padre, yo te pido que si no, Dios, salve, Padre, la eternidad se creña, Dios mío, que era, mantenga, no es que, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, Padre, Dios, gracias, en este este lugar, Dios, Padre, el viento que en mi espalda, Padre, se mueja, y salve, se mueve en esta calle, Dios, para gloria, y para hombre, de que el hombre, yo te pido, Dios, de que la autoridad de arriba, Padre, ay, para ohmoo, nuestro hombre, bien, bueno, no vence con autoridad, con denueve, compenso los corazones, vergüenza el diario, avergonzales, temoros, vergüenza inolos, los petróleos y sangre, con la dena y salvando a San Miguel, que la penina se ha cancelado, a la guerra, a la guerra, a la guerra cora, a la guerra fuera de ¡Gloria! 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 que te toman los tiempos finales de no solo, entrégame la revelación de tu palabra, para desalcar la culpa de Dios en su vida, con revelación con sabiduría, que te pides que tu espíritu oculto, sea manifiesto a su vida, y que salga del tiempo, cualquier demonio que sea manifestado, tendrá que irse, a la gloria de Dios Padre, 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 salva las armas, levanta la gente de la guerra, levanta los que tienen cadenas, a la gloria de Dios, a la gloria del nombre del eterno, a la gloria del Cristo y de su sentado, a Dios y a la plaga fuerte y el segundo futuro. Aleluya, amigo mío, mi escritura y mi regalión, mi gloria de Dios te levanta mi cabeza, y la tuya diario se multiplica en mis adversarios, cuando dicen no hay salvación para él, pero tú, Dios mío, a ver esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustradores, un que mi cabeza con aceite, mi copa, está rebosando, conoces nuestro acuerdo, si levantas mi cabeza esta noche, quiero levantar esta gloria, si me usa, te doy la gloria, si no estoy en tus planes, usarme, ¿qué puedo hacer? De todas formas te daré la gloria, porque tuya es y a ti pertenece, a un hombre que tiene historia, a su nombre, tiempos finales, a un hombre que tiene historia, a su tema de esta actividad, pregúntale a alguien, ¿cuánto falta? Ansay, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto falta? Pregúntale a alguien, ¿cuánto falta? ¡Bendito sea el nombre de Dios que me trajo este lugar! ¡Va a esa gloria de Jesús! Ese es el tema que quiero presentar, en esta hermosa, el Ansay, hago tu presencia aquí, ese es el tema que quiero presentar en esta hermosa noche, ¡Bendito sea el nombre de Jesús! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Baba! ¿Para que no está la quita la vida? Ansay, la alma adora el eterno, en esta hora, la alma adora el eterno, si puede, ¿cuánto falta? Esta pregunta parece una puerta de luz en la libro, ¿sabes que es el Señor? ¿Cuánto falta? Algunos preguntando, unos desesperados, otros andando en la muerte, otros que están a punto de soltar, ¿Alguna vez se preguntó, avanza el nombre de Jesús, en una ocasión recuerdo, como los discípulos le preguntan, ¿cuánto hay lugar? ¿Será de estas cosas? ¿Y qué Señor habla de tu venida? ¿Cuándo vendrás a la tierra? Y les digo, las hermosas que el libro Sánchez percibe, saben el día y la hora, que ha de venir el Cristo, ven el nombre de Jesús, en el Cristo le dejó señalos, cuando ustedes vean que ciertas cosas, comienzan a que empezar, y comienzan a novencer, entonces ustedes van a entender, que está así, alabanza el nombre de Jesús, en el libro, cada vez que a mí me invitan, a un mujer a predicar, yo casi nunca se lo embellece, yo nunca, entonces me van a sentar, no sé, cuando tú me veas, que hayan más cruzado el camino, y al lado hayan un supermercado, alabanza el nombre de Jesús, tú vas a seguir más para adelante, ahora yo tengo la leyenda, yo en la derecha, y me pido en el puentecito que está ahí, cuando tú llego al parque, yo sé que estoy cerca, no sé dónde, pero sé que estoy llegando, alabanza el nombre de Jesús, un día le dice a los escriban, su nombre, un día le dice a los escriban, los fariseos, hipócritas, ustedes saben, alemán, cómo son las hermenes de los cielos, saben cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor, saben, hasta cuándo va a llorar, pero no saben cuándo, va a venir aquí, se están aquí, te darían, alabanza el nombre de Jesús, en la sangre, Cristo le está diciendo a esto, ustedes deberían desconocer, cuáles son las hermenes, porque ustedes se la dan, el doctor en la ley, y se la dan el que sabe todo, las escrituras, hay miras, hacen testales y divinas, la piel eterna, pero no saben, cuándo va a venir, a su nombre, a su nombre, no saben esto, pero sí lo van a saber, entonces la gente, yo he visto, yo he conocido, alabanza el nombre de Jesús, ayer prediqué y dije, alabanza el nombre de Jesús, que tengo esta semana completa, saliendo de mi casa, y siempre que salgo, hay un muerto, alabanza bien en la calle, y ayer diciendo esto, cuando vengo de camino, le digo a los hermanos, que anden conmigo, le digo, mire que el próximo, alabanza bien, ya que esta semana completa, ya siete días, uno de más, hay amigos muertos, en la calle, sabiendo que son los últimos tiempos, el diablo va a tratar de hacer lo imposible, para que las almas no se conviertan, si tú tienes familia, asegúralas con Dios, entregas a la vieja, no te dejes pleno, te dejes, y le dios, y le dios, y le dios, alabanza el nombre de Jesús, a su nombre, alabanza el nombre de Jesús, ¿cuántos están aquí? ¿cuántos están aquí? alabanza el nombre de Jesús, buenas tardes, aleluya, y viendo esto, como el diablo, se ha tirado a las calles, a llevarse las almas, de una forma o de otra, esto me está demostrando, que el amor no está cerca, alabanza el nombre de Jesús, la gente cuando tiende la tierra, todo el mundo pone en las redes, y todo el mundo pone en la sal, pone fe, ay Cristo viene, tembló la tierra, no, 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 resuelta eso, ven a Dios, Cristo no viene, porque tembló la tierra, Cristo no viene, porque hay un secreto, olvídate de eso, estas señales ya pasan de moda, no, el nombre de Jesús, ni siquiera el hambre, que pueda arropar la tierra, eso es suficiente, para decir que Cristo viene, la verdadera señal, que te demuestra, que Cristo viene, son estas gente, que se están descargando, gente que tú viste, que nunca pensaste, que se iban a descargar, pastores que están abandonando, como que nadie, nada, los vaqueritos, que están soltando, como que no hagan nada, estas son señales, que están aquí, todas las líneas, no, 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 ese terminario, anda, o esta, oa, yo siempre digo, que hay una palabra, que me da miedo a mí, hay una palabra, ahora el salón de Jesús, que es la que me da miedo, a mí no me da miedo, va por Cali, si 20, 15, que dice, y el que no salió inscrito, en el libro de la duda, se va lanzando al lago de fuego, lo siento como un candelo, y el que no salió inscrito, no me da miedo a Cali, si 20, 15, a mí no me da miedo, la balsa mierda, ni siquiera las amenazas, de que no van para el cielo, hay un verso que a mí, si no le da miedo, es que dice, cuando el libro del hombre, venga, a carafe en la tierra, ese dice, que los que me dan miedo, porque, pues, pero va de la mamá, mira, nosotros estamos aquí, y nosotros tenemos fe, nos estamos dejando, un y al otro, a su nombre, si se apaga, lo suelo, a su nombre, hombre de Cristo, usted como eléctrico, porque me da el sol, porque me prendí, su nombre, hombre de Cristo, esa madre le decía, este verso me da un poco de miedo, cuando el hico del hombre, vuelve a la tierra, a carafe, sabe por qué me da miedo, avanza el nombre de Jesús, porque nosotros estamos aquí, tratando de negarlo a sí mismo, tratando de hacerle, fíjense a Dios, cortamos lo que tenemos, porque Cristo habrá dicho, que cuando él venga, a la sierra la fe, parece que va a pasar algo, antes del fin, que va a acabar con la vida, de muchos cristianos, y va a venir algo, que va a amenazar la fe, de muchos cristianos, la fe de noche, van a abandonar, hay un regalo de gente, en la capital, en San Cristóbal, de ganas, que se están decarriando, como que no hable nada, y tú dices, pero ven acá, y qué es lo que está pasando, gente de verdad, aleluya, teniendo a vieja adentro, como soltándola, como que no hable nada, pero no hable si la verdad, es que son tiempos finales, estos días, el preto no es para muchachos, estos días, no es para gente, que esté para brillar en el evangelio, ni que tenga envidia, ni sea un ministro, que tenga envidia adentro, que no es para soltarle, gente que se define escondido, y no puede dejarlo, que tiemble, pero que no pegue, y está llamando gente, gloria a Dios, que a pesar de todo lo que hay, no lo puede soltar, esto lo voy a decir, me quiere a que predico, ¿sabes por qué yo me voy a meter arriba? Porque yo leí en la Biblia, que al final ganamos nosotros, gloria a Dios, cuando quiere ir que ganara el fin, de eso yo dije, que venga guerra, que venga batalla, que venga levantamiento, que venga lo que sea, al final no se crean a nadie, el diablo antes, tú me vas atacando, tu furia, para avanzar a Dios, porque no es que le guapo, que están tumbados, hay gente que sabe, que cuando es madame, que cuando se pone en la mano la vida, no es que el mami, no me cambia, hacerle guerra, hay gente que no es cabrón, porque la edad de hoy, no es que te pueden hacer, en la mano de Dios, pero hay otros que buscan a Dios, aun cuando se siente débil, se siente, para la lucha de una manera, que no pueden meter a Dios, yo vine a decirte, alabanza el nombre de Jesús, cuando será que vendrá, hay un grupo de vocalistas, y me dice, señora, hasta cuando, y Dios le responde, a quien que se compite, los hermanos, que han que morir como ustedes, la gente que está esperando a Cristo, y Dios quiere, a Cristo, y espero una persecución, tienen que estar preparados, para las dos cosas, Cristo puede venir ahora, como ahora vino, esto se puede llenar a soldados, alabanza el número, que sube la sangre, y acaban los tígeros, que estaban aquí, el mismo enemigo, tiene que estar experimentado, Pablo Sánchez, su propia vida, la vida, la vida dice que menospreciaron, su vida hasta la muerte, este que estaba ahí, y menospreció su vida, que no sé cuántos están aquí, que ponen a abandonar, a nadie aún se, a su propia vida, pero amar a Dios, la amenaza que están haciendo, es para que tú sueltes, pero tú tienes que demostrar, ya Dios, que aquí tú no entraste por un hombre, que aquí no entraste por Dios, por tu vida, que tú no entraste por alguien, que tenga amor, alabanza Dios, aquí tú estás con tu propia tierra, alabanza, si no me mando a puerto, y eso no es problema, si no me acaban en puerto, eso no es problema, no me lo chico, pero yo me quiero dar, en gloria a Dios, alabanza, nosotros tenemos que saber, que el llamado que Dios nos hizo, fue un llamado para que no soltemos, para que no abandonemos a Dios, para que no dejemos, debía decir algo, cuánto falta, yo no sé, yo no sé qué día, yo no sé a qué hora es, pero si sé algo, está cerca, está cerca, gloria a Dios, se están debiliendo, oye, 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 que está tan cerca, los hermanos a ellos, que lo instruyeran a nosotros, están debilitados, es la gente que te da más ánimo, tú tienes que darle ánimo a ellos, o es la gente que te lo tome, tú tienes que lo tome a ellos, porque, es que se están debilitando, entonces te viene a decirle, a alguien aquí, yo no sé, cuándo salga, pero el que ha de venir, vendrá, está cerca, a nadie está, a mí me gusta, cómo ha escogido este libro, de cantar, de cantar, la gente no ha cogido para las poesías, la gente no ha cogido para enamorarse, la gente ha cogido el comercio, para mandarse, en el local, en el estado, cuando mi amor me envía, el de salve, el de la sueloto, mi amor me envía, el de la vida, para mandarse a morir, para mandarse, para que usted lo entiende, vamos a ver, esto es lo presente, en un estudio bíblico, de cantar, de cantar, que la gente se parecía, no prostituyó en toda la iglesia, la gente se viene de creación, la gente ha gritado, en la canción de ninja, cuando se le vean versos, que estaban en la guerra, que no me decía, que les sabe, porque se puso, ya no abuso, que la mujer, ¿hay que estar en la mujer? Es la misma de la canción de Nazaret, que es donde creía, que se estaba hablando, de alto inmaterial, y de alto caldado, si el que hay un bíblico, de este libro, aleluya, que viene con el libro, y se utiliza con Dios, es el que no tiene carne, es el que no tiene que romper carne, sino que es el espíritu, llame la boca, aleluya, que es el nuevo libro, la mente, del que lo comparte de la carne, en él, del que lo comparte del espíritu, de tu espíritu, y paz, y el que le hagan en este libro, es la que le voy a decir, porque se lo borra, que el nombre, que ha sido el nuevo imperio, se corrompía, escribe el libro de creciente, hay un día contando sus errores, y de los que la gente le debe hacer, y de una toda la reta de su relación, de pura cantante y de cantante, es como si tú al cante, vive con él en un canto de nadie, pero esto es cuando tú te subes, tú tienes que poner la palabra, en una bata de plástico, cuando tú la sientes, y cuando estás en el día, y cuando vas creciendo, Salomón te lo sobra, de lo que él conocía, de la mujer, de lo que yo tenía, de la ayuda de saltarte, en nombre de Dios, Salomón está hablando de grande, Salomón está hablando de la gloria de Dios, de la gloria de la iglesia, y cuando se va a tomar, a nadie de la mujer, para avanzar a Dios, el primer marzo que escribe, cantar el capítulo 5, en saber, que en el diviso, donde el espíritu me te amó, de la mi hogar, para avanzar a morir, yo en vivo la belleza, que me diga, que me te amó, y me me vestí, para avanzar a mí, de que yo, y de la sentida, y de esa madre, y de esa parábola, la rosa de la que yo, y de ese fuerte, y de esa pesadilla, que se mete en el cuerpo, y de ese ambiente pesado, y una cada otra morada, y un ambiente de demonios, a nadie, para avanzar a Dios, y que sentía que a alguien se acercaba, y que de ese amorable, y que de ese amoral, y a mí me llamó, y me dijo alguien escribe, y a Dios yo me canto, y cuando sentía el ambiente de demonios, y que te dulce, y que yo dormía, y que de esa square, y que de ese ambiente de demonios, y que de esa cara, y que de esa vida, y que de esa 정부aza, y a mí me ha tenido una cazada, y que a ti y a mí me ha tenido una cazada, y no han pedido del rival hay que decirle odiando que yo estoy durmiendo yo estoy durmiendo yo estoy durmiendo vamos a decirle vale mucho y él me dice yo estoy va a estar tanto a noche y no lo dije como sigue y 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 ¡Bienvenido! 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 Y en el último tiempo se le metió el diablo. El diablo sacó demonios. Pero levantó el muerto. Pero hizo un milagro y en el último tiempo se le metió el diablo. Acá hay mosaicas. Entonces, esto va traer,... Muchas cosas a capítulos como.... A través del nombre de Jesús. Acá hay que tener el oído fin. Porque hay gente que no tiene malas intenciones. Y en su nuevas intenciones está el diablo. , Denci y les seguimos. lo que estoy diciendo, hay gente que no tiene malas intenciones contigo, pero en sus buenas intenciones está el diablo, Pedro no sabía que estaba utilizado por el diablo, Pedro está tratando bien a Jesús, y le está diciendo al maestro no vayas, ni vayas, Jesús le dice apártate de vista a nadie que me desconfiezo, pero cuando tú miras a Jesús le dice, pero ahí es el hecho de la pelea, si Pedro no le está diciendo mal a madre, Pedro es que no le ama, le está diciendo que no me hagas, lo que pasa es que hay gente que con sus malas intenciones, y no tiene malas intenciones si no me gusta, cuanta gente tú le dice, me duele la cabeza con matizador, que te doy un día, que te lo dice el tripeante, y te dice, que no te vayas, me voy a la campaña, viene a viene, para que te vayas y decir, que no sean malas intenciones, este lo está diciendo que tiene cosas buenas para ti, no quieres que le le llegue a la pelina, el ruido de la bolsina te molesta el peronel, en los últimos tiempos no aceptamos buenas intenciones, en la ruta que hay no, en la ruta que pica único a la pelina, sol, que no todo el mundo la que me dice, que no hay un niño recanto que no va a matar mi silicio, que es el tripeante que va a matar mi silicio, que es el tripeante que es el año primero , aleluya que es su amenaza, es que toda gente que te dice, que no me hagas demasiado tiempo de silicio, eso baño lo culmene, eso va como una línea, eso va a estar el pulmónizado, dale lucha, si la marihuana va a matar mi silicio, sin la boca no va a pasar por los impíos si el regalillo no va a pasar por los impíos el perpicio mío le va a matar por los últimos tiempos hay que vivir en esto hay que morir por lo que sea yo vengo tan intencionado que no tienen malo que ser contigo pero si no las intenciones se han destruido el diablo alguien le había nombrado a mí esto que me lo aconsejo de aquel de la grande y salida para saber de que si tengo que tener cuidado para saber de que si con ciertas cosas pero tú estás viendo que esas ciertas cosas es lo que te acercan a mí eso que te está poniendo aquí es lo que te ha dedicado a los colas a mí te mando a saque te están diciendo cosas que tú sabes que han sido bendiciones para tu vida hay gente que no puede dejar de hacer lo que está haciendo y por qué tú tienes tantos problemas no debes que te comencé a predicar que pueden que en un bebé se van a perdida que decían que se están atacando que haremos y cuando quiera abrir este tema Dios me dijo algo y me dijo que en el nombre de Jesús de Nazaret Dios me abrió y me dijo que en el ataque llegan a siempre lo que provocó el ataque y me dijo 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 ¡Gracias! 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 a una gente que te corrija, este mal, tu tienes que cambiar a una gente que te presta atención, avanza el nombre de Jesús porque intenta decirte algo, este mal, tu tienes que cambiar tu tienes que tratar, porque el cuerpo no es por ti si el te está corrigiendo algo, también quita la vida de tu hijo antes de ver la mía, pero si ya tu sabes que tu también tienes hija tienes que arreglarte, o el diablo de Jesús yo puedo acercarme a donde estoy contigo, pero si tu tienes hija yo tengo el empleado y yo también aunque yo lo diga a la altura de los que vienes preguntando tengo que cambiar a conocer, es tu vida espiritual que está en miedo no es la de la tierra, es la tuya es la gente que luego sabe, te ha llamado que dice el espíritu, que el mi hermano le dio su mano por la ventana y de su mano cortado en mi, avanza el nombre de Jesús y se cree en el cerebro y yo cuando vea a mi amado, avanza el nombre de Jesús que se trae mi nadie, que alguien meta las manos por la ventana porque si alguien apetece mejor toca ni siquiera en el cerebro de la llave lo que pasa es que fue una violencia nadie te mandó esa cura nadie te diga nada con Cristo y el tiene que venir de una tierra haciéndose a la luna, pasar por un niño y no siendo un niño, siendo un Dios avanza el nombre de Jesús el tiene que venir como siendo el dueño de la tierra haciéndose a la mamaría del diablo cuando sabía que el hijo de Miguel llegó a la tierra, no supo donde caer porque la señal era para los manos, para los espirituales por eso cuando los manos entraron donde estaba la estrella inmediatamente, cuando los manos entraron donde debe la estrella desapareció escúchame bien cuando los manos llevaron donde debe la estrella que ellos seguían inmediatamente desapareció la señal del cielo se ocultó porque ellos no podían decirle dónde dónde está el muchacho y cuando ellos salen de aire la estrella vuelve y aparece ¿sabe qué yo vine a decir? si perdiste la señal cuidado con quién te estás juntando cuidado con dónde te baste deep down y dice la sal gonna tuta las conexiones si perdiste la visión el desgaste el señal si ya diablo habla lengua si ya aquí te lasci center cuidado con quién te estás juntando guard vivir a ver que hermanos guard su letra guard su letra guard su letra guard su diablo guard su tänker guard su�되는 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se encuentra en la zona Un piso recto ¡Dios mío! Nosotros noses me dio por que está, desde el segundo de Dios, por eso ella entendió que no había que mochar en el brazo, ella entendía que había que abrir la cuerda, pero ella decía algo, yo creo que estaba en mi, que era la misma, la misma, el año que llegaba, era el año que venía en la tumba, y en la gente que había de morir, de lo que le está diciendo, yo vine a quédame contigo, anda en la calle, yo vine a pasar por aquí, yo lo tengo querido, a mí me van a matar, yo lo tengo querido, a mí me van a matar, y en la gente que me van a matar, yo vine a quédame, yo no te vine, yo le vine a quédame, yo no te vine, yo les vine a quédame, yo le vine a pasar por aquí, con las amadas luces, él metió su mano en la ventana, y mi corazón, abrí la puerta, dice su madre, se la había de morir, de lo que me está diciendo, cuanta más calma que soy, Escucha la mierda, cuando va para la que yo, inmediatamente, hay largos planes que pasen. Me van sabiendo, él le dice a los discípulos, un poquito me debo, y otro un poquito, y no me debo. Tú solo estás diciendo, yo me debo, pero te oigo, enseguida, para mi sabiduría. Pero eso, el tema que lo digo, es que los humanos en la ventana, es que le te la mando, es que sus manos, es que la vamos a reconocer. Los hombres le aparecen en el municipio, él le dice, lo primero que lo ensegue, él le enseña a la mano, que yo estoy amando, y no me canso yo, nunca me tiene que creer, ella lo conoció. No, yo, por lo que estaba ahí, por lo que, ella le enseñó a la mano, él despierta su mano con la ventana, solamente las paredes, se conocen que hasta con la mano, tú sabes que, la tabla de caminar es la que tú lo conoces, la y la gente le conoces, oye, ella sale, alguien viene prestando atención a mí, allá lo que yo le he echado mucho, porque el que amamos mío, es de la calle con la equipo y si había, nunca viene más de que hubiera tampoco a ese tipo, que están hablando demasiado, tú sabes que a mí no se le escapa nadie, no hablas que llorga, llorga llorga de que suben a saber, y lo que me lleva adelante, no me pongo nada, está dando el tiro, para avanzar llorga de que suben a saber, En una guerra con los equipos que la gente está hablando, siempre viene con ese loco, al saludo de que sube la salida, escuche con la canción, no lo nunca vio, cuando comience, se mareando, al saludo, cuando se está moviendo, inmediatamente que Cristo no lo está diciendo, me lo es por el mundo, le llame de las manos cuando Cristo lo salga, él se va, va a ir inmediatamente a la plenitud argentina, y de la toquesta a mí me dice, yo no vengo como uno de esta gente, yo vengo como uno, a la lucha de los negadores que están aquí, por eso, por nosotros los conocimos, y ahí nosotros entramos, cuando la vida me dice que mi corazón se encuentra a ser, inmediatamente cuando está diciendo, se enamoraron los que el tigre, se enamoraron hasta el que el tigre, y comenzaron a recibir, y nos llamaron que el tigre, por primera vez, ahí nosotros nos enamoramos, cuando estaba entre la mano en la cruz, nadie lo quería, cuando el vino nadie lo quería, y lo empezaron hasta el que el tigre, y donde el tigre, que el tigre, que el tigre, y con el tigre, que el tigre, que el tigre, que el tigre. un abrazo en un chorro santo, él se arrodilla, y dice verdaderamente, este era el hijo de Dios, ya se convirtió, porque Cristo dijo que te confiesa con mi boca, que te soñé el Señor, se da el salvo, y él dice, este era lo estás creyendo, el soltado se convirtió, ahí lo que se convirtió, convencí entendiendo decir, este era, este era el hijo de Dios, y mi corazón, el corazón de los soldados romanos, se fue el placer, pero ya había que se convirtió, y se fue el salto, y la iglesia se enamoró, y la dejando sesionado, la galera, Cristo lo dejó enamorado, y Cristo lo dejó amar su amigo, al viciante, y se fue, cada día vuelve pronto, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. La muchacha, con el vio, amasó, que metió su mano por la ventana, ¿cuántos están aquí? Con el vio, amasó, que metió su mano por la ventana, inmediatamente se les mandó atrás, cuando se les mandó atrás, creía que estaba cerca, imagínate nosotros, estamos en el 2019, Cristo dijo verlo en breve, en el 2019, ¿cómo siempre predicamos que Cristo viene? Siempre decimos que estaba cerca de la equidad, la muchacha se les mandó atrás, a ver si veía su amado, y que ya comenzó a preguntar, aleluya, no han visto mis manos por aquí, venga mito el nombre, que pasó por aquí, la miser Meanwhileian mano deuluya, de no vida manjó que pases, gracias por habéis görüş, imagínate si Про vico su amado, que lo ha pasado por aquí, las animales se quedó, me hace té un rast'll, veí su amado, este como seguro, ¿cuántos presidentes que no creen en Dios? ¿y cuántos y El Espíritu Santo es que hay gente que creen demonios, que nadie le cuida, que no les crees porque tú le bebiste, pero es el que el problema es que no avanza, pero es el que el problema, si tú no siempre avanzaste, no avanzaste, tú no dejara ella, amor, la gente te va a leer, no hablas, si tú no le bautizas, de verdad me hablas, lo que pasa es que a mí me gusta el poder y recibir, y por él, como la crema del universo de nosotros, el Espíritu Santo es que hay gente que no sienta nada, y criticar que siempre, lo que no avanza es que utiliza el que danza, lo que pasa es que es el que habla la lengua y utiliza el que habla, esto es lo que tú creas, si yo creo que no está conmigo, si no está contigo, es tu problema, lo que pasa es que sí le vas a ver, si tú crees decir que ya no crees, eso es lo que tú crees, no es lo que yo creo, lo que yo creo, es lo que yo creo, Martín es que la vida, que se tendiene, y esta fue que es que me gustó, y el Juan de la Ciudad a golpear es que me quede decir, y el Juan de la Ciudad a golpear, lo primero es que la iglesia de Cristo es una iglesia golpeada, el mon sai, esto es lo mismo de la iglesia, es lo que dice, yo soy de un árbol verde que disfruto, y nadie que tenga un árbol que disfruto lo corta, y si conmigo me cortaron, hicieron estas cosas, con ustedes que son ramas secas, que se hará, me están diciendo que te van a perseguir, le di con los predicadores que quieran vivir piagosamente, que el que quiera vivir con piedad, prepárese a recibir persecución, le di a aquel huastel que quiere decir su nombre, que habrá aflicción en el mundo, pero que confíe en él que hay una que no venció, Cristo le está diciendo a la novia, inmediatamente se la golpeará, hay un problema, que la novia en estos tiempos, usted está golpeado, está violada, avanza el nombre de Cristo, avanza el nombre de Cristo resucitado, se han ligado, se han metido en callejones, se han juntado, con otros dioses y han desaparecido, gente que ha perdido en la virginidad, han perdido lo que dicen, por lo que el novio viene a los calles, ya no puedes pasar con él, ante su amado, porque se han ido a la fecha de Dios, avanza el nombre de Cristo, aguanta la persecución, por causa de Dios, te van a ofrecer casal, te van a ofrecer de carne, te van a ofrecer que no viene, te van a ofrecer los tiempos finales, tú sabes que él está cerca, avanza bien, despacha bien lo que dice la parábola, que el apodo 25 no tiene que ver nada con la iglesia, eso es el problema que hay en Israel que va a pasar, descupe que usted con mucha atención, pero hay algo que sí quiero sacar de ahí, para el lucho, la pibia dice que las prudentes y las inmensatas, todas se durmieron, lo dice la pibia, vamos a llegar a tiempos finales, y ahora no es que la gente le viene, se van a dormir, ahora no es que tienen la piel, eso es lo que van a soltar, eso es lo que van a dejar, inmediatamente, después el cielo se va a dormir, porque el hombre ya puede estar de la vida, porque el hombre, así tú lo puede encontrar, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a ti cualquiera tú puedes encontrarlo, en cualquier momento, tú puedes encontrar cualquier alegría, porque aquí no hay alguien, es un nivel de factura, es un nivel de fortaleza, que tú puedas creer, que fue el mundo aquí pasante, que tu nombre aquí está tu, alabanza el nombre de Jesús, y dice, se durmieron todas, las prudentes y las vincensatas, ¿cuál es el problema? que las prudentes tenían reservas, y te voy a decirte algo claro, y escúchame con atención, la gente que no tenga reserva, no va a resistir, hay gente que está golpeando, porque otro golpea, hay gente que está desviendo, entre otros que están desviendo, hay gente que vive, porque tú ayudas, hay gente en la iglesia, que si no era, no era, hay gente en la iglesia, que no hace que no pase, espera que no pase, hay gente en la iglesia, que si no va al medio, no va a ser, ¿qué son esos? gente que viene del aceite ajeno, gente que viene del sol ajeno, que le perfecticen, le falta que hagan por ellos, pero ellos no oran por ellos, yo no condeno por ellos, ahora van saliendo de que yo me nazaré, ¿cuál es el problema? que hay que tener los seres, dime en la América, ¿qué ha pasado a ti en la iglesia? que tú te viniste a mí en la iglesia, y no ha sentido mal, y no ha sentido mal, que me metiste en la iglesia, y no ha sentido mal, que me metiste mal saliendo del sacrificio, y como que sentiste mal, y el día que tú ayudas, para que me producen días, que me estoy bendito, ahora van a su poder, para van saliendo, y el día que tú tendrás, para no ha sentido mal, es el día que yo voy a ponerte, que no se sienten en el avión, y lo que pasa es que tú estás buscando, para sentirlo, y no lo que estás viendo, que él tiene que llenar la vacina primero, y después de la vacina, hay que llenar la vacina, lo que enfermaron allá, se están descargando esta gente, con un tronco prendido y alantra, pero no teníamos el centro, y en medio del camino, se quedaron oscuros, para abrir su pobre, a los que no los aguantes prendían, no prendían, a los que no los aguantes prendían, se quedaron los negros, cuando se acaba el aceite, sigo habiendo, y la gente que es de pandera, que yo estoy amando, y la gente que me acuenta, pero yo me voy a poner, que vota adelante. Gente que ya no le queda al lado de Dios, sino que lo único que están votando, es humo negro, todo lo mismo, lejos, caigan sal, alabanza al nombre de Jesús, ya tienen el mensaje, concretado y manipulado, y alabanza al nombre de Jesús, no tienen que ser finales moral, porque ellos ya tienen, 10 años ministrando, y saben, alabanza al nombre de Jesús, está quemando, no pasa eso, por eso vamos a pagar eso, su nombre, gloria, gloria, santo es el señor, cuantos están aquí, amén, gloria, amén, gloria, a su nombre, gloria, escúchenme con atención, mi querido ser mal, gloria, a su nombre de Jesús, dejen eso así, en la boca y en la capeta, santo es el señor, amén, cuantos están aquí, todavía bien, amén, escúchenme con atención, alabanza al nombre de Jesús, son días, amén, alabanza al nombre de Jesús, son días que nosotros tenemos que, ahora, más que nunca, llenarnos el eterno, porque créame, por favor a mí, no le crea también a otros, créame a mí, son los últimos tiempos, amén, alabanza al nombre de Jesús, nosotros vamos a sentir amenaza, a donde quiera que nos movamos, todo amenaza, su fe, todo, amén, alabanza al nombre de Jesús, aún los trabajos, están en contra de ustedes, yo no sé, cómo ustedes van a trabajar, mi querida guerrera, porque aún los trabajos, están en contra de ustedes, alabanza al nombre de Jesús, la cintura, a los liceos, están en contra de ustedes, alabanza al nombre de Jesús, alabanza al nombre de Jesús, todo, está en contra de la gente, está buscando a Dios, entonces, nosotros, ahora no sabemos qué hacer, vamos a un trabajo, y hay que maquillarse, que deslizarse, y es un grupo de cosas, y nosotros no vamos a hacer eso, preferimos vender palito de corjo, a que nosotros traicionar a Dios, porque nosotros, tenemos algo claro, que fue que Dios se nos reveló, fue que nosotros entendemos, que hay algo claro, que lo que Dios me enseñó, nosotros no vamos a cambiar, por nada, ni por nada, nosotros, estamos en contra de tiempo, que están amenazando nuestra fe, los últimos tiempos, están quitando todo, todo de nosotros, todavía aún, nos quieren quitar el último aliento, ¿qué hace? nos están quitando el deseo, y avanzar, alabanza al nombre de Jesús, que se criaron contigo, ahora te dicen, que todo lo que tú haces, para brillar, que todo lo que tú haces, para sobresalir, que todo lo que quieren brillar, no mi amado, todos van a amenazar tu fe, todos van a tratar de que, no voy a avanzar, te voy a decir la verdad, tú no ayunas, no porque el diablo se te levantó, tú no ayunas, porque no sentiste a Dios, cuando te ha dicho, me ayuno, y viste que aún, el respaldo que sentiste, era menos, tú oras, y ya no sientes a Dios, cuando estás orando, esto es una batalla, para ti, de la verdad en el mundo, cuando estás orando, a veces te duermen, no podemos pasar, casi de 15 minutos, porque pensamos en otras cosas, me parece a Dios, yo le creo, me parece que le conté a ustedes, el objetivo, que yo tengo ahora para orar, créanme, les sonar a ustedes, yo le he hecho la competencia, con los jóvenes de mi congregación, desde las 12 hasta las 6, el que se parara primero, tenía que comprarle desayuno, a todo el mundo, a la gente, y llegamos a durar, desde las 12 de la noche, hasta las 9 de la madrugada, créanme, clamando, sin dormir, clamando al eterno, terrible, esos momentos, pero yo no sé qué pasó, no hace tanto de eso, no hace más de nada, no hace más de 8, de 9 meses, alabanza a Dios, que aún orando, alabanza al nombre de Jesús, una hora, espinaciado, las rodillas, alabanza al hambre, algo, algo extraño, no sé, no sé qué pasa, mojando, no moza, no sé, alabanza a Dios, que tú estás orando, y de repente estás orando, pero cuando empiezas a las 5 de la mañana, te tratas de dormir, alabanza al nombre de Jesús, no sé qué pasa, que te pones a orar, pero conmigo estás a pensar en otra cosa, alabanza a tu propio, de para todo, que tú estás orando, en otra cosa que no hiciste hoy, por este video que la va a hacer mañana, díganme si así o no es así, o sea, así, así. eso no pasa como mentira. para mí era fácil orar seis horas como nada ahora es el nombre de jesús media hora de rodillas y media hora para la iglesia siempre se mueven de la puerta entonces ahora no era un sentido para que la gente que se mueve mucho que tú no te la quita no es para que ahora aprenda a hablar así en tu casa me dijeron escuche me dijeron a mí que en la cama no se obra hora de ruido, hora de ruido, hora de parado, hora en el trabajo, hora de acostado, hora como pueda son los últimos tiempos son los últimos tiempos son los últimos tiempos hora y media hora de pie, hora y media hora de rodillas acuérdense en la cama y horas también ahí pero siempre sean constantes en la oración la Biblia dice horas sin cesar yo te estoy diciendo que horas sin cesar que me mantengas morando entonces tu trabajas, tu cocinas, tu te bañas basta de rodillas y títeros, es imposible está hablando de un culto nacional y mental enojarlo por el trabajo y tener agujamente cocinando, están agujando, están agujando, están agujando preguntarle en qué color quiso la casa qué cocina hoy, qué me visto, cómo me muevo qué agua, dónde me voy, qué vivo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. nosotros salimos y vemos los lunes, los martes, los miércoles como si fueran viernes y sábado pasa por aquí también eso todo día lunes, martes, miércoles como que ya el otro día no había de trabajo ¿está pasando eso por aquí? ¡son los últimos tiempos! estarían bebiendo y dándose el casamiento ustedes no están casando esa marca de homosexuales yo porque no tengo un equipo yo voy a tener un camión preparado les paso por el lado esos homosexuales reprendiendo al diablo para que estuvieran porque son culebras ayer ¿sabes qué es lo que van a hacer? ¿tú no dudas? no he volcado a ellos porque Cristo dijo no es con carne de carne no es con carne de carne nosotros pasamos por ahí con un equipo preparado y le reprendemos a esos diablo y vamos a ver quién es Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Salud! ¡Gloria! ¡Salud! ¡Gloria! haciendo el arca o sea parece que el tiempo del diluvio no estaba predestinado en el tiempo que el arca duraba sino que dice que entraron los animales la familia de noé pero cuando noé entró en el arca vino el diluvio cuál es la señal que dice que luego que pase esto vendrá el fin y cuando se ha predicado este evangelio en todo el mundo entonces falta falta porque ese que falta estamos predicando estamos predicando el cielo en mar y en tierra hay gente con más revelación que tú y que yo que dios no está mandando a la montaña predicarle a nadie yo no sé dónde está el que falta pero falta poco cuando el último escuche que cristo viene el rato de la iglesia se va a manifestar y como la noche lo van a arrastrar y después de la gente se alborote preguntando dónde están dónde están mis hijos mi familia dónde están mis hermanos en las nubes la bestia el dragón y el falso profeta se van a unir todos dos a una manda y sal gloria y pelearán contra el cordero pero el cordero lo vencerá ahora tiene un vinete de caballo blanco que tiene su vestido una reina rey y señor de señores amén aleluya matenme ahora gloria gloria ahora ahora matenme ahora ahí van a mirar lo que les trasfasaron lo que se burlaron de él ahí van a matar tú y yo como testigos acá se lo saben que ustedes han de juzgar la tierra como así están esos jueces van a juzgar la tierra le vamos a hacer el llamado a los amigos se van a traer las pantallas cuántas veces tuvo el llamado le van a preguntar tú le predicaste a ella si yo le prediqué no quiso usted la va a juzgar a ella porque le habló de este evangelio y ella no quiso te van a juzgar tú estás al lado del cordero por siempre y vas a venir a juzgar la tierra y aún a los ángeles que pecaron la gente dice que nadie le juzgue quién te enseñó ese disparate cuál es el que predica eso que no se puede juzgar cuando que predica porque lo predica mucha gente por eso en mayo le junto donde dice dónde dice la vida que no se puede juzgar ¿Dónde lo dices? Nadie va a decir Mateo 7. Nadie va a decir Mateo 7. ¿Dónde se llama Jesús? Que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con la bala que tú megas serán medidos. Ahí no dice que no te juzguen. Ahí dice que con lo que yo juzgue, ese juicio me lo van a poner. Por ejemplo, yo le digo a Angie, no hable mentira. Yo no puedo ser mentiroso. Porque va a venir un ángel con una bala. Me va a medir a mí, ¿cuánto tiene Steven? Tiene 6.3. Ok, 6.3. No, él no habla mentira. Hasta ahí llega esa bala. ¿Un dos mentirosos? Lo van a medir. Con la bala que me pidieron a mí. Si él es mentiroso, esa bala me la van a poner. A ver si yo también soy mentiroso. Si yo no soy mentiroso, el juicio es aceptado. Pero si yo no soy mentiroso, él se pierde por mentiroso y yo también me voy con él. ¡Gloria! ¡Aleluya! O la Biblia tiene contraste, ¿no tiene? Porque la Biblia después dice, el espiritual usa todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¡Gloria! Mira qué fácil es esto. Esto es lo que dicen los hermanos ahora. Él ya tiene una camisa blanca, un pantalón negro y unos zapatos negros. Ahora tú no puedes decir eso. Porque él te dice, no me juzguen. No, no, eso es lengua española, es descripción. Te estamos describiendo. Si él no es mentira, no me juzguen. No es juzgándote, es describiéndote. Lengua larga. ¡Gloria! 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 Los frutos lo van a conocer, pero ¿qué tenemos ahora? Tú no puedes atacar a la masa de nombre de Jesús, a nadie. Porque son ungidos. Es que tú estás predicando disparate, que eso no es que ya lo que no vinieron. Dígaselo por ahí a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! Tú no es disparate, estás predicando. Oye, 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 qué estupidez, que no sé dónde la sacaron. Claro que yo sé, de Saúl y David. Que no se puede tocar en un hijo de Jehová. ¿A dónde dice la vida eso? La historia de David. Vamos a estudiar eso, a ver. Que no se puede, a la masa de nombre de Jesús, decirle algo al ungido de Jehová. Porque el ungido es esto. Y los lobos, vestidos de ovejas. ¡Gloria! ¡Gloria! Los vamos a dejar porque no se puede juzgar. Tú lo ves rabo y las orejas no tienen ese rabo. Entonces, las vamos a dejar. Esa oveja está rara. Cállate, que no se puede decir nada. No, no, no. Te vas a comer la oveja, te vas a devorecer. Es el corral de Dios. Y nadie puede decir nada. Aleluya. Eso es falso. Amén. Escuche bien. La gente dice, ahora no se puede atacar la pastora Yesenia Ten. Miren, si esa mujer es pastor y se va para el cielo, yo abandono a esa opción. Hasta no me cambia. Una mujer que se ha puesto el cuerpo entero. Sin embargo, el mío vino sin atractivo para que nadie lo bece. Ella se pone seno, se pone tras seno, y usted, pedazo de loco, le llama a la profetisa de Jehová. Arrate, Dios mío vino. ¡Ese fue su padre de ellos! ¡Por su fruto! ¡Escúchame! ¡Por su fruto! ¡Hay que conocerlo! No podemos atacarlo Como yo le dije un pastor Yo soy el ángel de la iglesia Aquí se hace lo que yo digo O sea que si usted dice que nada más se va a dar culto Porque usted es el ángel de la iglesia Si usted dice que el lunes es el único día que se va a dar culto Hay que adaptarlo porque usted El supremo callo sama Entonces inmediatamente Yo veo eso Él me dice no porque esto es imposible Hay que corregirlo Tenemos que enseñarlo David dice no se levante contra el unido de Jehová Respecte a todo hombre de Dios Pero David Si mataba a Saúl No pecaba Vamos a demostrárselo ahora Por la Biblia Silencio en la sasa Vamos a demostrarlo ahora por la escritura Ni el de Estado Cuando David está aquí en la cueva Y él le manda a Saúl Y se lo pone en la mano Dígalo conmigo ¿Quién? Dios 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 se lo va a poner para que él lo mate Y después que él lo mate Juzgarlo Dios lo entregó porque estaba desechado Dios no tiene coro con gente desechado Esto es lo que tú eres Dios no le dice a Moisés lo del ángel Él le dijo a Moisés Camina rectamente delante de mi ángel Porque él no va a tener misericordia Él podía doblarse entonces ¿Verdad? Él podía doblarse Y si se doblaba Entonces inmediatamente Ayúdame El ángel podía seguir normal ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Amén En la que él podía seguir normal Pero no Entonces ¿Qué pasa? Él lo puso Ahora ¿Por qué dice la Biblia? Escuche bien Que David Era conforme Al corazón de Dios Vamos A averiguar eso Uriah Ven acá Uriah Ven acá Dios está diciendo Que David Es conforme a su corazón Que David Conforme al corazón de Dios Me quitó la mujer Me mandó a matar ¿Cómo le conforma Al corazón de Dios? Gloria Gloria a Dios Él conforma a su corazón Pero le quita a la mujer A su mejor soldado Y después lo manda a matar Con el capitán Del ejército Y Dios dice Que él conforma a su corazón ¡No! David Él era conforme Al corazón de Dios Porque Aleluya Era Él No, no, no David Dios dijo que es conforme A su corazón Porque es el único Que perdona Toda multitud de pecados Aún se rebelen contra él Cuando David perdonó A Saúl A un día entregándoselo En sus manos Dios dijo Ese muchacho Tiene el corazón Conforme al mismo Aleluya ¿Usted no entendió eso? Amén Que los fugidos Se están expulando Recasándose A Inarias Puevecinas ¿Por qué el fugido de Jehová? ¿Por qué el fugido de Jehová? Nadie podría estar En el casamiento Porque se está recasando Un líder de Dios Aleluya Los hermanos Que están hablando allá Poderoso Aleluya A su nombre A su nombre Entonces Porque él Entonces Esto es su hijo Hay que volver Y arrepentir Lo que ellos me enseñaron Aleluya Miren Hace cuatro años Usted me dijo eso La vida no ha cambiado Cambió usted Para que lo tengan claro ¿Qué hace? Soy los últimos tiempos No que me doble Amén Si al diablo No le interesa la venidura ¿Por qué la ataca? ¿A qué le hace la guerra? ¿Por qué le hace la guerra? ¿Y al malo adoro? Por si a Anaísa Que se me manifiesta Lo primero que me busque Lo que va a apretar ¿Por qué lo primero Que busque Falta sirena? Que enseñen el cuerpo Y los mulos Guerreras que le gusta Que la miren Y le piden piropo Y le digan Mami, maquinón, montra Todavía Siempre que se manifiesta Anaísa a pie ¿Yo por qué? No permito videos De demonios En ningún lado ¿Eh? Si no se lo hubiese mostrado A usted Modelando Con una sensualidad Estas evangélicas Que se la dan en plastiquitas Dentro de la iglesia ¿Eh? ¡Gloria! Esa, esa, esa Finura Dentro de la iglesia ¿Qué le haga? Que usted es una guerrera Que usted es una guerrera No una sensual No te conozca por WhatsApp No te conozca por WhatsApp Porque vas a renunciar Dios mío Venú Le dan dos La gente Aquí también No me hagan creer esto Yo hablando con personas Por WhatsApp Se han manifestado ¿Y en qué de eso? Amén Amén Yo estaba ahí ¿Y en qué de eso? Amén Yo hablando con ellos Por WhatsApp Se han manifestado Llevo siete personas Que se han manifestado Y la última Fue hace cuatro días Una prima mía Hablando con ella Le dije Mira Yo necesito Que tú cambies Tu estilo de vida Si tú sigues Haciendo esos coros Y andando así Como tú andas Voy a irte Voy a romper tu cabeza Le dije La prima mía Yo le dije así Yo le digo Yo le digo Ella me dice a mí Yo quiero ser Como tú Si yo me convierto Y yo le digo Pues cuando Tú me veas Conviértete Ya le digo Si está bien Yo le dije Pues vuelva ya ahora Ahí 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 Porque así Cuando ella me vea Pues yo lo que tengo que ir a ver El demonio me habló Maldito Y ese tonito Yo lo conozco Maldito Tú no me dejas aquí esto Le digo Son ustedes ¿Cómo están? Ay Dios Porque nadie Porque el demonio No aguantó Aunque Yo por whatsapp Los confronté Fuego Se manifestó en la casa Me dijo Betón Y yo Y me dijo Me dijo No sé por qué te odio tanto El demonio Yo le dije Yo sí sé Nos vemos ahora Cuando le dije Nos vemos Nos vemos ahora Comenzó a la golpe En la casa Y había unos cristianitos Que estaban allá Agarró uno por el cocote Que dijo Tú no puedes reprenderme Agarró una hermanita mía Y le dijo A ti te falta Dios Una máquina de abrir la boca De Nazaret De Nazaret De Nazaret De Nazaret Cuando yo llegué Saludos El demonio intentó Atacarme Y cuando venía No sé He visto eso tres veces El demonio quiere venir a atacarme Pero quitan la cara Van a atacarme Pero quitan la cara No sé qué lentidad Golpe al aire Vi algo en Barahona Que fue lo que más me ha gustado De todas las películas Que yo he visto He visto Yuli No me está criticando Por ahí que estoy Hasta el nombre de Jesús Y escuché Hasta el nombre de Jesús Un demonio Con los ojos cerrados Venía Haciendo así Con los ojos cerrados Se detuvo Y me dijo Guau En la verdad Mente tú no con carne Porque la carne Ya no me está abriendo El espíritu No sé dónde tiene los ojos Pero me está abriendo Los ojos ven Ya están cerrados Pero el espíritu Sabía que yo estaba ahí Ella con los ojos cerrados Se detuvo así Oye No sé dónde es el diablo Que los ojos fueron me vio Y le di ayer A Yasmín Me parece que A Dewey también Se lo dije Le dije Me falta moto ¿Por qué? Porque el demonio Me agarró ahí Y me soltó No porque le quemó Tiene que quemar Pero dígame Amén Me falta monte Él me agarró El demonio me agarró la mano Y no dijo Como dicen todos Me quemó Se quedó ahí Él me soltó Cuando yo le abrí El rango Le dije Que está prohibido Ponerme tu sucia mano Cuando yo le dije así Y yo así Porque es imposible tocar A un hombre Que está uniformado Él violó una orden Pero si ellos violan la orden La respuesta mía Tiene que defenderse Él hace tu sangre El ministro Y a su ministro Le va a hacer llama El fuego Tengo que subir al monte A echar el trementín De ese brazo Para que se prenda De nuevo ¿Me está entendiendo? Paró un brazo Y le da un brazo Como me agarró un brazo Me puede dar un brazazo Y a ustedes yo lo conozco Un tamaño me da una trompada Y yo salgo en todas las redes De mañana Hasta por ahí Soltero ¡Gloria! 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 Entonces mi amado Yo no ataco Las redes sociales Porque hasta acá Esto es un hipócrita Tú eres el que me invita a mí Me invita por las redes Entonces yo no puedo decir Que las redes son del diablo Porque tú eres el que me invita Me invita por las redes Y tú eres el que ha hablado Conmigo aquí Si yo no le hablo de la Biblia Puede aquí le meterme ahora mismo Si no hablamos de actividad O de versos bíblicos O no hablamos de algo espiritual Puede le meterme ahora mismo ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Porque yo entendí Que nada del diablo Sino quien lo usa Por qué otro moño me dijo así Tú no tienes alto Hasta por las redes Tú no eres tú más que la guerra ¡Gloria a Dios! Esa bocina ¿Es de Dios o es del diablo? ¡De Dios! ¡De Dios! ¿Es de Dios o es del diablo? ¡De Dios! Llevenla para una patronal Y ponganla a sonar Y ponganla a sonar A ver ahora ¿De quién es la bocina? ¡De diablo! Tú vas a hacer Dependiendo quién lo use ¡Amén! Si a ti te domina el diablo Tú vas a ver el diablazo ¡Amén! Si a ti te domina Dios Tú vas a ver el diablo ¡Amén! Son espíritus de la cibia Asmo Dios Mestre Cilí Anaís a pie Que se están moviendo En el nombre de Jesús Que se están moviendo Alrededor Hay que hacer la guerra Porque son los últimos tiempos ¿Cómo van a orar ustedes? Si sueltan el celular A las 1 y media de la mañana Y después vienen a arrodillados Y dicen ¡Wow! Yo también siento eso Predicador Que tengo que hora de Media hora parado No, no Tú no puedes orar Porque los hongos Tienen el mojito Cuando te arrodillo ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Ahora también! ¡Ahora también! ¡Ahora también! ¡Ahora también! ¡Ahora también! A veces Yo llego Trante de predicar A la fe A las 2 y media Hasta las 4 de la mañana Como me toca muy Distante Y yo entro A la base A la nombre de Jesús De camino Y me escriben Los coordinadores De la actividad ¡Llegaron! Y yo miro ¿Y hay gente En línea 24-7? ¡Sí! Y poniendo Poniendo estado De whatsapp Hasta de madrugada Hasta las 2 y 45 De la mañana La pregunta mía Era Amélico ¿Qué ustedes hablan A esa hora? ¡Ay! ¡Gloria! 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 Yo sé tu posición en la cama, tú estás chateando, te acuesta con la almohada ahí, el celular ahí, y ahí te mueve y aparece el otro día. Te duermen con el cebolla en la mano. Yuli, yo te oigo. Ahí te va esto. Se metan al baño con el celular. Se ponen a serenar con el celular. Eso duele. Yo nada más pregunto, ¿cuánto falta? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! Yo nada más pregunto, si Cristo se resta en el chismán, nos vamos a perder mucho. ¡Aleluya! Si los días no fueran cortados, nadie sería salvo. Daniel, el profeta con la visión mal alta, dijo, la tecnología arroparía los tiempos. ¡Gloria! ¡Gloria! Mi alma no era preciosa. ¡Gloria! cuando se están en la biblia celular y yo me llevan sus tablas como yo voy a una de pastores saquen esta biblia de sus iglesias la nueva versión internacional una metafísica y un homosexual y le han quitado tantos versos bíblicos en realidad no tengo la cantidad exacta un maestro vestido de vida de liberación lo tiene cualquiera que tiene ese estudio de la misa yo le con el contacto se o no tiene todos los pesos que ya quitaron el que era el que ella quiere venir a veces el que era y el que vamos no viene las consagradas hay ni las consagradas protetutas porque hay una religión por ahí que se llama las santas protetutas que es un prostíbulo y después que ella busca su dinero le predican la palabra y el que ha hecho la plata eso que ya no te van a ser pecadores de especias sino pecadores de hombres yo pregunto cuánto falta falta poco amado nosotros tenemos de todos los altares gloria a dios pero mira esta sinvergüenza del si sánchez con el tema sacando a que saber cuando yo veo una mentresa comprendiendo otra mentresa gloria a dios atacando de todo y ella y ella así cuando dice la biblia que esa vez cuando ya que se pintó con antimonio que es el disparate que ustedes se ponían azul con lecarta a su nombre la iglesia se va de aquí nosotros ahora más que nunca debemos buscar a dios no ande posponiendo cosas si usted dijo que va a ir para la oración de la 3 es un espíritu eso es un espíritu que tú dices hoy voy para la oración de la 3 cuando llega la 3 dice yo voy mañana yo sé que te pasa porque de hecho de ti hay un deseo de buscar a dios pero hay algo que no te deja yo sé que tú quieres ayunar yo sé que tú dices hoy pasa que te rato para leer la vida y no la ve y no la ve si es coñazo que estoy hablando aleluya ¿cuántos están aquí? ¡amén! ¿cuántos están aquí? ¡amén! ¿cuántos están aquí? ¡amén! entonces cristo viene pronto ¡amén! tengo esta pregunta para ti ¿cómo tú vas a reaccionar? cuando vea su ropa ¿qué voy a decir cuando yo lo vea? cuando él con una trompeta me levante ¿qué se sentiría? que él te diga vengan a mí bendito de mi padre ¿te gusta verdad? ¿qué tal? ¿qué tal? que te digan a falta de mí que no te conozco cambió el robo ¿hacedor de maldad? cambió la cariño ¡oh Espíritu Santo! ¡ay, amén! ¡alleluya! 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 ¿cuántos están aquí? ¡amén! ¿cuántos están aquí? ¡amén! ¿cuántos son soldados? levanta su mano ¡amén! levanta la mano el que es soldado de Cristo ¡alleluya! 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 ¡alleluya Dios! levanta la mano el que es soldado de Cristo ¡alleluya! bájela a los soldados lo primero que nos enseña es disciplina ¡Gloria! fue guay todo el que es indisciplinado no puede ser soldado de Cristo ¡así es! el soldado de Cristo es más organizado que el ejército demoníaco ¡amén! y los demonios tienen algo y es que ellos respetan tanto ¡amén! aquí usted no puede andar faltando de respeto a todo el mundo ¡amén! ni midiendo a otro como usted se mire ¡amén! ni midiendo a otro con tu debilidad creyendo que todo el mundo debe con lo que tú eres de él ¡aleluya! que le encuentre una falta a todo todo tiene un pecado todo para ti está mal no, no, no si usted va a aconsejar aconseje con altura enseña a la persona por qué se puede hacer pero no crea que ellos fallaron porque tú fallaste con eso ¡aleluya! ¡aleluya! es así mire a mí que yo no puedo andar con Yasmín porque ella es embrión le digo si tú caes con eso no me culpes a mí por lo tuyo ¡aleluya! ¡aleluya! y nosotros no han profetizado matrimonio porque nos ven en el ministerio juntos hablando interpretando lengua yo creo que no hay que ser de Dios para saber que nosotros no vamos a ser pareja ni en este siglo ni en el venidero ¡Gloria! ¡Dios mío! ¡Gloria! ¡Te gustó, varón! ¡Gloria! 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 No, porque tengo un silencio tampoco me caño absolutamente ¡Murie Cristo! ¡Hasta Rúl! ¿Por qué? En estos días tengo voy a ir al 7 de Agosto 14 años del Evangelio y hoy es mal y el sábado fue, yo digamos el primer día que me sentí un hombre de Dios ¿ya me entendió? a donde quiera que nosotros vamos me pueden decir hombre, Dios, profeta y todo pero uno le corre siempre a todas esas cosas y ese día me lo dijeron y hasta yo tuve que decírmelo o sea, ese día la gente cayó al suelo y yo también me tiré sentí que vencí algo dentro de mí a mí, mis queridos hermanos escúcheme con atención me llamaban el fresco de Jehová no sé, algunos me llaman yo no dejaba a cabo suelto en ningún lado yo llegaba y no tenía que ver con nadie y todavía tengo que ver con nadie pero vamos a enseñarte lo más claro para que lo entiendan pues a mí no me importaba que que yo predicando yo tenía que decirte lo a ti y si Dios me revelaba algo estaba feo porque yo te lo decía claro no es como ahora que Dios me revela algo y yo lo jalo se lo digo no, yo te lo decía tú hacía una loquera en el altar y yo venía en el mismo altar lo hiciste ahí te lo decía a ti y yo me sentí como tan indignado en una actividad donde las personas van a buscar palabras de Dios y yo tenía un día de gloria y de poder y me dio lástima ver gente de tal forma que sea predicador me dio lástima en vez de yo sentir lo que sentía algo que tú venías y decías algo yo me paraba atrás y con un respaldo me dio hablaba un quedo desde el cielo la gente entre el Mesías te bajaba una mocha que te cortaba y todo el mundo decía amén en vez de yo sentir la fuerza que antes me hacía atacar la prepotencia o lo que sea que yo tenía ese día sentí lástima y todo el mundo te esperando está diciendo el tibet cuando pase le va a arrancar la cabeza le va a sacar las uñas le va a sacar los ojos le va a arrancar el cocote le va a hacer todo y yo pasé aunque el mensaje duró dos horas y una hora y cincuenta minutos fue dedicado a mí yo pasé leí mi biblia leí un mensaje de parte de Dios no tiré una sola indirecta no tiré una sola puya y me fui para mi casa y yo tenía el deseo porque yo tenía como porque lo que pasa es que la gente que te critica tiene que ser loco la mayoría tiene cosas peores que tú las sabes y tú no las dices porque Dios te levantó y yo tenía eso para dije si el espíritu del príncipe se saltare contra ti no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas hay gente hay gente que tiene que pensar las cosas dos veces y atacar el pueblo a veces te manipula para que tú hagas cosas que tú no quieres sino que ellos mismos te programan y ellos mismos te besan tonos ellos mismos te sacan de contorno y te ponen de una forma que tú no eres como a Pilato yo no veo nada malo en este hombre el pueblo hizo que Pilato entregue la orden de matar a Jesús y yo inmediatamente a base de nombre de Jesús prediqué el mensaje y tú el que estaba ahí que estés esperando que yo saque la mocha saque la mocha después se me acentó y me dijo tú eres un hombre de Dios yo le dije sí me siento un hombre de Dios porque una parte de mí todavía está ahí Pablo dijo no lo ahogo lo ahogué está vivo lo crucificé sigue acechando tú no puedes predicar tu palabra y la altar tú no puedes predicar para agradar o caer la pierna a alguien que está ahí ¿cuántos predicadores le predican mocha no porque sientan que esto es parte de Dios sino porque venga uno con nosotros y las tigas y almadora tú el que te conoce perdóname ¿y por qué? tú no me has hecho nada yo hablé muchísimo yo pensaba que tú era de otra forma gente que habla a veces que tú no la conoces a mí me han llamado satánica tres veces tres veces me llamo satánica ¿por qué? qué sé yo porque yo he atacado los demonios ¿acaso puede echar el Persebú fue de Persebú? ahora le dije yo a alguien que me dijo están diciendo que tú eres satánica ¿saben yo lo dije? hay mucha iglesia a ver día ¿qué sabe la iglesia que yo he predicado? yo tengo predicando el de los nueve años y yo no tengo ustedes lo saben yo no tengo un día para descansar yo predico todos los días día y noche hasta de madrugada entonces si yo soy un satánica todos los pastores yo le he predicado son del diablo y tú el que me he escuchado también es del diablo tú no puedes meterte en un grupo de satanitas porque ellos te descubren de una vez aunque tú te pongas la batalla color vino o negra aunque te pongas tú y me tira de cabeza aunque te respondes acá y te pongas las trenzas con el pentagrama eso va a decir tú no eres de nosotros pero un satanista viene nos tocan los instrumentos le damos cargo de ciertas caballeres y de damas y de jóvenes nos duran cuatro años en una iglesia presumen tener visión y están ciegos hablan de libertad y son esclavos cuántos están aquí cuántos están aquí Cristo viene pronto esto provocó un alboroto en el mundo espiritual fue un demonio que dijo sentimos como su fuego nos quema está cerca no está cerca salió de la puerta no sé cuánto falta pero falta el invierno está haciendo que las hojas caigan el verano también lo que se aproxima a la tierra está cerca los homosexuales no salían siempre estaban callados ya no hay miedo los demonios gobiernan salen los altistas declarándose los presidentes pactando con el diablo por dinero con el dios marmón entregando todo antes era imposible encontrar un trabajo de un satanista en una placa de camino una paloma de gollá o ataúres o muñeco era imposible y nosotros lo hemos encontrado paloma de gollá con dinero ataúres en la clube camino muñeco llegando de vigilia ya a ellos no les importa ser detectados están tan real que hasta los impíos lo sienten hasta los impíos dicen sentí algo que se murió por ahí barro en mi casa que yo siento una cadena que la ratan por ahí son ellos tienen eso prohibido tienen prohibido dejarse sentir dejarse ver por los humanos y están tan desesperados que han violado hasta leyes de ellos mismos gloria no han visto demonios levanten la mano me aseguro que tú el que ha visto demonios no lo ha visto por más de dos segundos desaparecen porque ellos no se pueden dejar ver cuando tú lo veas a ellos no fue que ellos aparecían en la tierra fue que tú entraste al mundo espiritual y cuando tú entraste es como un portal de ellos que se abre que sintieron tus ojos y aunque ellos están mirando para allá ellos hacen así porque tú lo viste nos estamos observando que se mueven ¿quiénes lo ven? yo te lo he publicado ya varias veces es un animalito ustedes le llaman perro cuando ven un delincuente ¿qué hacen? nada ¿por qué a la 1 y 45 ellos aullan? ¿ven qué? ¿qué ven? ¿demonio? ¿demonio? no sé qué ven yo lo que sé es que los que ellos están viendo le están dando miedo los que ellos están viendo tienen que estar prendidos en fuego o debe ser un dragón o debe ser una culebra o debe ser un león que tiene una cola de culebra alto están viendo gloria aleluya que le están dando miedo gloria es a mí solo o también te pasa a ti tú ponías alarma para levantarte y orar y no sonaba amén pero tú le decías a Dios levántame que quiero orar y te levantaba 10 minutos levántame a las 3 dime si o no amén y tú no te vas a ver eso manito todo lo que tú estás pasando yo lo estoy pasando la alarma no suena tú la ponías a las 3 y el inquietud en el alma sonó 8 veces ¿cuándo? y tú no la escuchaste que levanta a las 6 de la mañana a las 7 pero tú le decías a Dios Señor levántame hoy y a las 2 50 a las 2 58 a las 2 55 que levantaba Dios levántate aleluya esto esto no es un juego esto no pasó a nosotros y nosotros lo sabemos y yo quiero decirte que son los últimos tiempos ¿cuántos están aquí todavía? ¿cuántos están aquí todavía? ¡amén! entonces esa parte te la quería decir porque hasta los amigos lo están detectando es que están trabajando fuerte y hacen Dios cuando fue que fui a romar hace como un año yo tengo una visión yo tengo una visión donde habría un cerrojo demoniaco una puerta de garaje que la abrían y cuando la abrían salieron unos demonios que yo no conocía ni he visto ni he escuchado de ellos ¿para qué salieron? eran demonios reservados para el último tiempo demonios que los reservaron para estos días yo le dije a Dios ¿por qué no dejaste un hombre de esos fuertes como Juan o Pablo o Saulo en este tiempo y son los tiempos finales Dios me dijo mi pueblo el último remanente tiene algo que lo ayuda a vencer Dios me dijo tienen resistencia ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Dios mío ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! somos el último remanente ojalá ustedes me hagan caso, es imposible ya los que se van a salvar, se van a salvar hay gente que tú te vas a cansar de decirle a ellos traten de salvarse, háganlo pero hay piedras en el camino y esas piedras cuando tú tiras la semilla reciben el mensaje con gozo y saliendo de la iglesia olvidan el mensaje esta semilla cayó en el pedregal por eso a mí no me gusta el toro cuando está predicando y lo agrespujón y la secadera de sudor porque es un mensaje que le viene con gozo aun cuando lloro los hermanos riendo a veces me... porque es que reciben el mensaje con gozo pero cuando salen de la puerta se les olvida lloran en la iglesia pero después disfrutan el pecado fuera amén dicen aquí, mañana voy a ayunar cuando llegan a la casa encuentran una batalla gloria ya yo sé todos esos trucos, esas cosas amén aleluya pasas y no olvidas aquí hay un deseo yo sé que lo que tú puedes sentir ahora es un deseo de no descuidarte, de buscar a Dios gloria gloria pero cuando tú llegas a tu casa tú como que vuelves a sentirte igual porque tú no tienes que depender de mí y de nadie tienes que aprender a hacerte fuerte amén un joven me lo viajaba de San Luis Casi, lo mata, todavía un surdo como a la una de la mañana se para durmiendo y dice gloria a Dios la maldición es la cual el mundo se para que fue sentiste a Dios no no lo sentí yo no siento yo no adoro a Dios porque lo sienta más rápido yo adoro si no lo siento alguien debe tener esa mentalidad la gente adora cuando siente fui a escuchar un grupo que dice el culpo se dio malo pero puro caballo gloria a Dios es que estás a mover a tu como a veces yo voy a platicar lugares y siento a alguien que pasa este ambiente está pesado y yo como un caballo sintiendo algo este ambiente está raro este ambiente está malo este ambiente está muerto y pasa a uno de que si, si cierto demonio cierto guerra el que tiene demonio eres tu a la hora a la hora a la hora una mujer prendida cantando un devocional de muerta y viene pasa que esto está apagado si tu no sientes a Dios prende a buscarlo a veces yo veo gente en los altares predicando y yo prendido y seguro el del altar y no se prendió por él a veces hay una mujer cantando coro pichipa y todo el mundo avanzando y yo comienzo y me miran bueno se prende en el calor el coro está bueno cántela cántela no mi hermana yo no hice de quién tú eres que él está cantando ni siquiera te he visto que pasa es que yo siento a Dios tú adores yo adores amén el que tenga un altar puede estar seco pero dentro de mí hay río de agua aleluya tú el que dice ese está seco mojalo aleluya dale un brazo de río para que se vaya para allá eh da un chapulón yo mire con esto lo sorprendo yo cuando veo a alguien que está medio flojo alabase al nombre de Jesús cuando yo me voy a ver que está medio flojo sabe que yo hago estos altos comienzo adorando ¿cómo hace eso? comienzo a adorar más ¡Fuego! ¡Está llegando eso! y entre mi amor con el común si fuego y se prende más ya yo sigo entonces hay unos limpia polvo que siempre son imitadores de todo lo que tú haces que inmediatamente te vieron a ti y tú comenzaste diciendo yo también yo también siento vale se arregló Dios mío que se prenda que se prenda una mujer para que tú veas como se prende en barco amén aleluya los jóvenes de su iglesia no ahora llena tú tres días corridos y cállate en el altar orando para que tú veas como el devocional se va a sol todo el mundo se va a quedar de rodillas amado yo sé lo que le estoy diciendo por eso dice la vida preséntate tú en todo como ejemplo de buena obra amén en barahona burlaron a un muchacho es igualito a mí todo lo que yo hago yo no sé por qué ni yo mismo se invitarme todo lo que yo hago movimiento que yo sé que yo lo hago cuando lo vi a él cuando yo lo vi dije a él y todo el mundo se le dice no lo imites no es esto no lo bueno yo digo la imitación no es pecado pero la imitación pide el de decencia imitar no es pecado Pablo dijo imítame a mí como el francisco pero imitar pide decencia hay gente que de la lengua lo imitan y por eso hablan en lengua y no golpean na ni tú sientes na que son imitadores y alteran la voz y es una lengua de león si esto es lengua de monte no sé qué es eso lengua de monte lengua de monte lengua de lengua de mono no sé qué está pasando no sé cuánto falta pero falta poco pero falta poco si esto sigue así hasta lengua de culebra se van a hablar como va esto me está escuchando me está oyendo lobo metiéndose a la iglesia y nadie dice nada y nadie dice nada y nadie dice nada salve del altar a gente que esta entendiendo el demonio y nadie dice nada porque Dios lo usa ruge en voz habla de Dios levanta tu mano aleluya aleluya madre gracias gracias le damos tu palabra en la glora de Dios aleluya de manera especial muévete glorificame gloria de manera especial a los avanzados a seguir sé que están peleando guerras fuertes por no descargarse por no desvarte por no soltar por no abandonar entrega sobre ellos tu espíritu santo que lo ayude a avanzar que lo ayude dios mío a mantenerse cada día entrega sobre ellos armaduras de guerra a todo cuanto lo ayude a resistir permite dios que ellos puedan permanecer en tu palabra santificalos en tu verdad oh dios tu palabra es la verdad ayúdalos a que puedan mantenerse a que puedan guardar tus estatutos tu principio dale fuerza a los jóvenes a las damas a los caballeros dios sabemos que tu venida está cerca te pedimos que aumente nuestra fe si acaso no tenemos danos fe padre porque siempre es imposible agarrarte padre cuando tú vengas cuando vengas harás fe en la tierra no sé cuánto falta pero sé que falta poco te vamos a esperar a pesar de todo a pesar de que nos separará y la isaac y la y los 14 vacanso amor de la gloria de la gloria amén y amén por el nombre de jesús